Tres, va. Lunes 30 de enero del 2023, mi nombre es Carlos Mimensa Novello, corresponsal de Prensa Nacional de Guatemala en México, y a pesar de que el día de ayer recibí amenazas de muerte, el día de antier se robaron por la policía de Cancún, Quintana Roo, uno de mis vehículos, y el día de ayer, Karina Velasco. Velasco Aguilera, soy periodista independiente, ingresado en el mecanismo de protección a periodistas a nivel federal. He recibido hostigamiento, persecución y una amenaza de muerte esta semana por mi serie de reportajes que exhiben la corrupción en la fiscalía del estado de Quintana Roo, a cargo del fiscal Oscar Montes de OCA. A pesar de todas las amenazas de muerte que recibimos el día de ayer, nos niegan el acceso para pasar a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, pues es una clara muestra de la no apertura a la prensa, a pesar de que venimos de Prensa Internacional como corresponsales, simple y sencillamente nos niegan el acceso a la mañanera. Gracias.